Voy a presentar al Dr. Gustavo Villegas Villa, él es residente de CETE Scanner, que nos va a presentar una plática muy interesante acerca del síndrome aórtico agudo. Doctor, bienvenido y muchas gracias por participar. Espero que sea del agrado de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hoy les voy a compartir esta plática de síndrome aórtico agudo. Consideré que, pues bueno, para esta sesión de residentes es una enfermedad que, bueno, no habla en la literatura. No es una enfermedad tan frecuente, sin embargo, tampoco cae en el otro extremo en el cual es una enfermedad extremadamente rara. Muy probablemente el día que ya egresen, muy probablemente se van a topar con esta enfermedad. Entonces, afortunadamente, pues en la institución donde me estoy formando, vemos bastantes casos de ahorita. Entonces creo que es un tema en el cual les puedo ayudar, les puedo compartir algunos tips, algunas recomendaciones. Y para que ustedes sepan cuáles son los hallazgos más importantes que tienen implicación pronóstica y terapéutica. El objetivo de esta plática, pues bueno, vamos a definir y conocer lo que es el síndrome aórtico agudo, sus distintas variantes. La evaluación multimodal, el papel que tiene cada método de imagen en este síndrome. Este, y bueno, pues obviamente los hallazgos que vamos a tener dentro de las distintas entidades. Así como un reporte radiológico que, pues bueno, es, pudiera ser una sugerencia, una, este, con la cual nosotros nos basamos en el instituto. Este, y que ustedes, pues se lleven a casa esto. Y pues bueno, que sepan un poco del tratamiento, cuál es el objetivo, este, que podemos esperar, que sea normal, anormal. Este, y pues que bueno, muchas veces en este tratamiento intervenimos como parte de radiología intervencionista. Como introducción, pues bueno, vamos a abordar un poco a la aorta, para que se dé más o menos una idea. Este, la aorta es la arteria más larga del cuerpo humano. Es una arteria de tipo elástica, que predominan las fibras elásticas. Es una arteria de conducción, a través de la cual se bombean aproximadamente 200 millones de litros de sangre a lo largo de la vida de un ser humano. Este, esta arteria, como cualquier otra arteria, está compuesta por distintas capas, que pues dependiendo de su propósito, van a ser, la proporción que van a ser estas mismas capas. Entonces tenemos una capa interna, es, este, si se alcanza a ver el modo, sí. Una capa interna de células endoteliales, o la capa íntima. Posteriormente, la capa del medio, que vemos aquí, que es la capa media y posteriormente la adventicia. Aquí vemos otra imagen, más o menos un poco un zoom, más representativa, donde vemos, pues bueno, aquí la capa delgada de células endoteliales, la capa íntima, la túnica media, que en la aorta, lo principal que contiene, pues son fibras elásticas. Recordemos que es una arteria de conducción que, este, soporta la fracción de eyección del métrico izquierdo. Y, pues bueno, en la capa más externa, la parte, los vasavasorum y los nervivasorum, que son los encargados de llevar la irrigación a la mitad externa de esta arteria. Y, este, también son los encargados de los fenómenos vasomotores, asociados con el sistema simpático. Entonces, anatómicamente, la aorta, pues bueno, está ahí, se inicia, se origina en la válvula aórtica, este, en donde tenemos, pues, como referencia anatómica, el plano valvular. Posteriormente, viene una dilatación, también donde, este, emergen las arterias coronarias, que es lo que se denomina senos de valsalva. Y, luego, la unión sinotubular. Esta unión sinotubular normalmente tiene una cintura, es lo normal. Este, y esta cintura se encuentra enterada en algunas enfermedades del colágeno, que vamos a ver más adelante. Posteriormente, viene el segmento ascendente, que es, generalmente, la porción más dilatada. El arco aórtico, con sus distintas porciones, un arco proximal, un arco distal, y, posteriormente, el ismo, que estos están, pues, separados, básicamente, por el origen que tienen los troncos supraórticos. Entonces, aquí el ismo es la parte donde, generalmente, este, llega a haber más fuerzas de cisayamiento. Entonces, en casos de trauma, aquí es donde vamos a esperar ver algún tipo de lesión. Luego, sigue la porción descendente. Luego, la aorta abdominal, que, pues, la vamos a vivir en una porción suprarrenal e infrarrenal, también por cuestiones terapéuticas. Y, pues, va a terminar en la bifurcación ileaca. Ahora, sí, entrando en materia, el síndrome aórtico agudo, pues, bueno, es un proceso agudo, potencialmente mortal, en donde lo que se afecta, bueno, es la pared aórtica, principalmente la capa íntima, o la capa media. A veces, es difícil distinguir entre si solo se afecta la íntima, solamente la media, lo adecuado, es decir, que está afectado al complejo íntimo-medial. Este, pues, bueno, aquí vemos una aorta normal, con su flujo laminar, trifásico, de alta resistencia, etcétera. Entonces, cuando se llega, bueno, dentro de estas, síndrome aórtico agudo, tenemos varias entidades que a veces comparten muchas características clínicas, tratamiento, pero que, pues, bueno, por ese motivo, la imagen juega un papel muy importante. Todas las manifestaciones clínicas se sobreponen, no hay estudios de laboratorio tan fidedignos. Entonces, el radiólogo aquí juega un papel bastante importante. Entonces, tenemos, dentro de las primeras, la más común, la disección aórtica. Posteriormente, el hematoma intramural y la ulcero penetrante. Como les mencionaba, todas estas entidades, hay algunas otras recientemente descritas, la disección incompleta, algunos autores incluyen la lesión traumática también dentro de este espectro. Pero lo que tienen que llevarse ustedes, tienen que conocer, es que comparten presentación clínica, factores de riesgo, fisiopatología, el abordaje sistematizado y el tratamiento. Este síndrome aórtico agudo se clasifica, bueno, hay distintas clasificaciones, recientemente acaba de salir una, por el Dr. Benson, en donde, pues, las divide en distintas clases. Básicamente es lo mismo, una disección aórtica, que va a ser la clase 1, el hematoma intramural, la clase 2, la disección incompleta, la identidad que les mencionaba, la clase 3 y la ulcero aterosclerótica penetrante, que es la clase 4. El objetivo de esta clasificación, bueno, en general es lo que ayuda, es que vamos a entender por qué dentro de los distintos espectros del síndrome aórtico agudo puede haber evoluciones, ya sea desde la ulcero penetrante, al hematoma, la disección, posteriormente la ruptura, la disección incompleta hacia la disección clásica, el hematoma hasta la disección clásica, etc. Entonces, es una clasificación en donde nosotros vamos a entender por qué se relacionan todas estas, pues, enfermedades. Y cronológicamente, pues, la vamos a dividir en un periodo agudo, menor a 14 días, subagudo de 15 a 90 días, y crónico mayor a 90 días. Las manifestaciones clínicas, como les digo, todas se engloban en este síndrome, por ende, pues, lo más frecuente es que vamos a tener un dolor. Todas las entidades se van a presentar con dolor, casi el 95% de los casos. Es raro encontrar una disección sin dolor. Y este dolor, pues, bueno, tiene algunas características. En uno de los pacientes, pues, es un dolor severo, de comienzo súbito, desgarrante, transcriptivo, que a veces incluso me ha tocado de pacientes que cuentan que sienten cómo se va ese dolor migrando hacia distal. Muchas veces también lo escriben como el peor dolor de su vida. Y además de este dolor, los pacientes pueden llegar a tener síntomas secundarios, que si bien no son tan frecuentes en algunas entidades, como en el hematoma o en la úlcera, puesto que son lesiones un tanto focales. En la disección, como generalmente son desgarros longitudinales, se llegan a afectar algunos territorios vasculares, y qué es lo que puede dar este tipo de síntomas. Un infarto por, este, involucro de las arterias coronarias, tamponada por una ruptura hacia el pericardio, hacia el pulmón con el hemotórax, un stroke cuando se afectan los troncos ultraórticos, ausencia de pulsos en extremidades superiores e inferiores por la infección principalmente del lab de disección, paraplegia, este, por algunas de las ramas, este, intercostales, las ramas espinales y vertebrales, que se afecte la arteria renal, tengamos dolor lumbar, dolor abdominal por lesión de la mesentérica superior, tronco celíaco, este, etc. Entonces, bueno, los factores de riesgo también aquí se comparten. Los pacientes llegan a tener, lo principal es una hipertensión arterial crónica, severa, de larga data. Pueden haber también estar asociados a trauma, como les dije, en la región del Istmo. Los pacientes con válvula aórtica bicuspide, que es la normalidad cardíaca congénita más común, más o menos tiene una incidencia como del 1 al 2%, y esos pacientes llegan a tener alteración en la capa media, es una capa media un tanto disfuncional, que tiende a la formación de una anubisma de la horta ascendente, con posterior riesgo de disección. Otras también anormalidades de la capa media, como el síndrome de Marfan, el Lerdanlos, o el síndrome de Turner, donde también, pues, comparten distintas deficiencias proteicas, enzimáticas, pero, este, que a fin de cuentas el resultado final es la dilatación de la horta ascendente y el posterior riesgo de ruptura, la ingesta de estimulantes, metafetaminas, cocaína, cosas así, el embarazo es uno de otros, y, pues, bueno, la hidrogénica por procedimientos endovasculares, donde, pues, por un propio catéter se puede llegar a lesionar la íntima. Los estudios de laboratorio, este, en general, no son tan, en realidad no son específicos. Este, generalmente, en un paciente que tiene dolor torácico agudo, pues, bueno, se le pide todo, proponinas. Primero, vamos a descartar lo más frecuente, un infarto, otro embolia. Este, y el último, pues, en realidad es necesario que el clínico tenga un alto índice de sospecha. Este, generalmente, o lo que podemos llegar a encontrar alterado es el dímero D, tener al paciente con anemia, leucocitosis o la elevación de la creatinina, de todos estos. El dímero D es el que ha mostrado mayor correlación, mayor sensibilidad, este, incluso con un nivel de corte igualito al de tramembolia pulmonar, que es arriba de 500. Desgraciadamente, pues, es mucho más frecuente la tramembolia pulmonar. Obviamente, tienen características clínicas y antecedentes distintos, pero no es un parámetro útil para nosotros, pues, decir, bueno, hay que sospechar una disección porque tiene el lado del dímero D. Como les decía, también, pues, en el abordaje de pacientes con dolor torácico agudo, está la radiografía simple, que generalmente, pues, se utiliza para descartar algunas lesiones parenchimatosas pulmonares, lesiones costales, tumorales, etc. Pero en el síndrome órtico agudo tiene poca utilidad. Es decir, el estudio inicial del departamento de urgencias y el hecho de que tengamos una radiografía normal nunca va a excluir el diagnóstico. Generalmente, se encuentra normal en el 11% de las disecciones de tipo A y en el 15% de las tipo B. Los hallazgos que podemos ver nosotros por radiografía de tórax, lo más común es, pues, bueno, el desplazamiento de las calcificaciones, perdón, es el más específico, pero es bastante raro. Sería muy, mucha suerte poder encontrar el que veamos una capa íntima con las calcificaciones y luego la capa externa. Sería bastante raro. Otra, pues, el ensanchamiento medicinal. Este sí es lo más común. Está presente más o menos como en el 63% de los casos. Sin embargo, las causas de ensanchamiento medicinal son demasiadas. Y, pues, bueno, derrame pleural o derrame pericárrico. Como podemos ver aquí en esta radiografía, vemos el ensanchamiento del medestino y el derrame pleural izquierdo. La ecocardiografía, aunque, pues, regularmente no nos compete, es papel del cardiólogo, pues, tiene su rol también en la evaluación del síndrome órtico agudo. Pues, ya sea cualquiera de sus variantes, transtorácica, transtesofágica. Tiene una sensibilidad del 78 al 100%. No es nada despreciable para la disección de la aorta ascendente. Sin embargo, para la porción descendente, pues, está muy pobre. 31 al 55%. Este, sirve, más que nada, no, o sea, no es un estudio de tamizaje, sino más que sirve para ver complicaciones secundarias del síndrome órtico agudo, como la recogitación aórtica, que tiene implicaciones terapéuticas, el derrame pericárdico, tamponade, o incluso alteraciones en la contractilidad segmentaria por involucro de las arterias coronarias. El que sí es un poco más sensible es el ecotransesofágico. Generalmente, una sensibilidad del 99 al 89% para la transporta. tiene sus ventajas que se puede realizar en cama, pacientes inestables. Este, puede darnos la severidad y el mecanismo de la insuficiencia órtica. Como les digo, todo, la cuestión de la válvula órtica es importante para definir el tratamiento, pero tiene, este, algunas limitaciones, como por ejemplo, pues, el bronquio principal izquierdo que está lleno de aire, el eco es igual que cualquier ultrasonido, entonces, pues, la transmisión a través del bronquio principal izquierdo no es tan, este, o sea, no la podemos ver y la otra de las limitaciones es que en el seguimiento no es un estudio que sea reproducible para posteriormente realizar mediciones, etc. Es muy operador dependiente, entonces, no es lo, es bueno, pero no es lo ideal. Y pues, bueno, vamos a ver algunos hallazgos con lab de disección de la íntima que ahorita vamos a ver en la tomografía con un poco de, podemos llegar a ver trombosis, etc. La tomografía computada, pues bueno, tiene una sensibilidad y especificidad del 98%, es considerada el mejor método de imagen puesto que es una enfermedad en la que el tiempo es muy importante, más o menos en síndrome órtico agudo hay una mortalidad del 2% por cada hora que pasa desde el diagnóstico o desde el comienzo de los síntomas, entonces, por sus múltiples ventajas, resolución espacial, resolución temporal, resolución de contraste, este, es considerada el método de elección en el diagnóstico del síndrome órtico agudo en la etapa aguda, pues, este, tiene, pues, su capacidad multiplanar, podemos hacer sincronización cardíaca para precisamente ver, este, la parte de la orta ascendente que a veces por los latidos cardíacos, este, llegamos a tener algún tipo de artefacto, tiene, pues, sus implicaciones en la evaluación prequirúrgica, ya sea, este, pues, ver la función, este, de la válvula o más que nada en el Stanford B, o la disección de la orta descendente, la planificación de la terapia endovascular, ya que podemos tener muchas medidas, este, etcétera, para poder una planeación adecuada, nos sirve también para el diagnóstico diferencial, obviamente, pues, es una entidad un poco rara, donde probablemente nos podamos encontrar algunas otras entidades, el seguimiento es reproducible, después hacemos otro estudio similar y podemos obtener dimensiones, hacer dimensiones comparativas, etcétera, las desventajas, pues, bueno, la radiación ionizante y el medio de contraste, sin embargo, lo más probable es que, si alguno de ustedes haya encontrado una excepción, este, en un paciente sin enfermedades congénitas del colágeno, el paciente ya va a tener, pues, de algunos 60, 70 años, entonces, preocuparse por la radiación en un paciente con un dolor torácico agudo no creo que sea lo más adecuado, creo que vale la pena, o sea, es mucho mejor las ventajas que vamos a tener que los riesgos. Este, generalmente, pues, bueno, la adquisición la hacemos en corte axial, siempre con una fase simple, que es bien importante, y te les voy a mencionar por qué, una fase arterial, donde vamos a ver, pues, la pacificación de todas las estructuras vasculares, la relación de las lesiones con dichas estructuras, las mediciones, este, entonces, y por su, bueno, un estudio, así de, ahorita, lo podemos tener en, no sé, tres, cuatro minutos, entonces, es el método de elección para el diagnóstico temprano. También, la resonancia magnética, pues, bueno, tiene una sensibilidad de especificidad alta, tiene una capacidad multiplana también, buena resolución espacial, buena resolución de contraste, excelente, de ello, puede proporcionar un análisis funcional de la válvula órtica, carece de radiación ionizante, es algo bastante bueno, que esto nos puede servir para el seguimiento de pacientes que nos, a los cuales no se les implantó algún tipo de endoprótesis, que ya no nos vaya a generar algún artefacto. Las desventajas, pues, bueno, es la pésima resolución temporal, más o menos un estudio de aorta torácica y abdominal puede llegar a durar 32 minutos, un protocolo donde el paciente coopere y todo, entonces, esperarnos 32 minutos en una enfermedad en la cual el tiempo es muy importante, yo creo que no sería lo ideal, sin embargo, para el seguimiento y más en pacientes jóvenes donde, pues, la radiación sea un problema, una, un problema en cuestión, puede ser bastante útil. Y, pues, otro de las desventajas son los artefactos metálicos, tratamiento, el bueno de incompatibilidad con los dispositivos, entonces, aquí, pues, podemos ver la cápula rebuena, la excelente resolución de contraste que tiene, la resolución espacial es también buena, y, pues, bueno, algunas disecciones. En general, para todas estas, pues, lo, el, haciendo una comparativa de todos los hallazgos que podemos ver y el método de imagen por el cual los vamos a evaluar, pues, la tomografía es la más importante, es la mejor. Ahora, si entrando en materia, pues, bueno, vamos a hablar de la disección aórtica, que es el tipo 1, es el más frecuente de todos los síndromes aórticos agudos, más o menos comprende del 85 al 95%, tiene una incidencia de 2.6 a 3.5 personas por cada 100.000 por año. Esto es variable, puesto que estas son estadísticas obtenidas en el ámbito hospitalario, muchos pacientes incluso no alcanzan a llegar al hospital, entonces, puede ser un poco más alta la incidencia. Es mucho más frecuente en hombres, con una mortalidad, como les decía, del 1 al 3% por cada hora de inicio de los síntomas. El 90% de los pacientes sin tratamiento fallecen, sin embargo, aún con tratamiento la mortalidad es alta, de hasta el 40%. Y, pues, fisiopatológicamente la disección aórtica se caracteriza por una separación espontánea y longitudinal del complejo íntima media con la formación de dos lúmenes, entonces, tenemos una imagen donde tenemos un flap de disección o una separación entre un flap de disección proximal, donde posterior, a través del cual esta sangre que va en la luz normal, verdadera, va a empezar a llegar para acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta luz falsa se va a empezar a llenar cada vez más de contraste, cada vez más de contraste, puesto que la capa íntima que se encuentra aquí no está, por así decirlo, apoyada por la capa media, que es la que generalmente es la que proporciona más soporte. Entonces, es básicamente una capa de células endoteliales intentando impedir que esta sangre colapse el lumen verdadero. Entonces, por eso es que puede llegar a dar bastantes complicaciones por precisamente la obstrucción del flujo arterial. Y generalmente esta tiene sitios de entrada y de reentrada, que es bueno caracterizar por imagen. Posteriormente, cada vez se va llenando más esta luz falsa y pues va colapsando a la luz verdadera. Se clasifica pues bueno en base a dos tipos descritos ya con bastante tiempo. El sistema de Debecky y el sistema de Stanford. Actualmente el que yo veo que a los clínicos les importa más es el sistema de Stanford, puesto que el sistema de Debecky se empieza por Debecky 1 donde se afecta tanto la aorta ascendente como la aorta descendente. Definimos aorta descendente posterior a la emergencia de la subclavia izquierda. El tipo 2 donde solamente se afecta la aorta ascendente y el tipo 3 donde se afecta también solamente la descendente. Básicamente para la clasificación de Stanford es afecta o no afecta la aorta ascendente puesto que esto es lo que tiene implicaciones terapéuticas. Si afecta la aorta ascendente tiene que pasar a cirugía si afecta solamente la aorta descendente puede tratarse con el manejo médico y si hay algún tipo de complicación pues bueno después optar por algún tipo de terapia endovascular. Entonces es lo que nosotros tenemos que referirle al clínico y decirle bueno afectó la ascendente o la descendente puesto que la ascendente tiene mucha mayor tasa de complicaciones o mortalidad. Bueno los hallazgos que vamos a ver por la angiotomografía generalmente el protocolo dedicado es una tomografía como les mencioné ahorita en fase simple y una tomografía en fase arterial arterial temprana arterial tardíaca lo ideal es una pacificación adecuada de más de 250 unidades entonces en la fase simple pues que vamos a ver si tenemos estas dos capas separadas de la íntima y la media pues vamos a ver uno la medialización de estas calcificaciones intimales generalmente los pacientes a esta edad ya empiezan a tener algunas calcificaciones arteriosclerosas entonces estas están generalmente en la íntima y conforme se separan los dos lúmenes se empiezan a medializar como se ve aquí en esta imagen normalmente esto esperíamos encontrarlo completamente en la periferia otro de los adeos sería el hemopericardio que es una de las complicaciones por una ruptura un hematoma en la horta ascendente donde aquí pues para ver el hemopericardio o ver cualquier tipo de hematoma tenemos que utilizar la fase simple y siempre ventanear el estudio para poder demostrar la mayor densidad generalmente cuando tenemos una densidad mayor de 40 unidades conscript podemos hablar o sospechar que hay hemopericardio y en la fase arterial pues bueno lo que vamos a ver es el flap este flap vamos a ver cómo separan las dos luces es el luz que va por aquí que tiene mucha mayor atenuación la luz verdadera la luz falsa vamos como va recorriendo por toda la horta un trayecto longitudinal hay veces que este flap no es así tan fácil de ver por eso es muy importante la atenuación en fase arterial también con este flap pues vamos a poder identificar el lumen falso y verdadero ahorita les voy a dar algunos tips para poder distinguir entre estos dos lúmenes y ver de qué el lumen está saliendo cada arteria visceral rama de la horta hay veces que el lumen es tan sutil o bueno ya lleva tiempo la disección en donde no sé si se alcanza a ver este pequeño desgarro en donde ya todo esto es la luz falsa pero se está haciendo cada vez más grande y está empezando a llegar a comprimir la luz verdadera a un punto de casi colapsarla por completo hay veces tenemos algunos lúmenes atípicos o los denominados trilúmen donde tenemos dos luces falsas y una verdadera entonces es cierto punto raro pero no tan raro tampoco los objetivos de la imagen o lo que nosotros tenemos que demostrar para hacer la tomografía es uno confirmar el diagnóstico pues bueno al ver el FLAP como se ve aquí sencillito no tiene hay un pierdo dos la clasificación y la extensión de la lesión ver donde inicia el FLAP donde termina que porción de la horta se encuentra afectada en este caso vemos el FLAP en la horta ascendente la horta descendente sería un Stanford A está involucrando la horta ascendente y un Debeki uno y pues bueno otro demostrar los sitios de entrada porque a partir de aquí tiene mucha implicación el tratamiento endovascular uno de los objetivos es intentar ocluir este sitio de entrada para que el lumen falso ya no le esté llegando sangre y ya no se extienda sitios de reentrada también este que vemos aquí por ejemplo demostrar entre el lumen falso y el lumen verdadero pues aquí tenemos una tablita donde vamos a más o menos saber cómo diferenciar entre el lumen falso y el lumen verdadero generalmente la luz falsa tiende a ser más grande puesto que la capa íntima es lo que les decía la capa de células endoteliales que está intentando no colapsarse este y pues bueno generalmente la luz falsa es más grande la luz verdadera es más pequeña la localización generalmente la luz verdadera es medial si se fijan aquí en la orta descendente la localización es medial la orta descendente también es medial luz falsa lateral luz falsa lateral la morfología es un tanto variable puesto que depende de qué tan distendida esté la luz falsa y qué tan colapsada esté la luz verdadera podemos tener estudios donde incluso tener las dos luces al mismo tamaño eso depende más que nada de la cronología que tanto tiempo lleve la enfermedad entonces no es un signo tan fidedigno este el signo del del pico que vemos acá generalmente la luz falsa tiene que tener un borde aquí convexo y otra de las este hallazgos son estos denominados copwebs que son estas líneas que muy apenas alcanzan a ver ahí en lo que básicamente lo que tenemos es los pedazos que aún no lograron de disecarse por completo que están en la luz falsa este hay que también ver pues bueno el el involucro de los de los ramos aórticos cuál es este si este flap de disección va a involucrar pues a otra rama no solo a la aorta por ejemplo aquí está involucrando los troncos supraópticos los tres aquí vemos cómo está involucrando la mesentérica superior el tronco celíaco perdón este y pues bueno también detectar complicaciones dadas de la del compromiso del aporte vascular como por ejemplo pues bueno estas diferencias de atenuación el realce del paréntesis invernal generalmente el riñón que más afecta es el del lado izquierdo y pues bueno algunas otras complicaciones como alguna esta este bueno qué les parece que puede hacer esto que estoy señalando aquí este paciente es un caso bastante interesante puesto que esto es una disección circunferencial toda la íntima está se disecó por completo y se colapsó entonces así es como se ve y vemos cómo está involucrada la irrigación hepática este y la y la renal entonces aquí les traigo el caso es un caso bastante raro pero este que pues les quiero compartir es una paciente con un síndrome de marfan donde pues bueno inicialmente tenía su disección Stanford B en la escoliosis severa este la paciente pues bueno al ser un Stanford B es susceptible a tratamiento endovascular con un Teva posteriormente después de que le hacen el Teva también los los hallazgos pero lo que pasa es que al momento de la distensión de la endoprótesis la fuerza radial ocasionó algún cierto tipo de podemos decirle succión entonces toda la íntima terminó por introducirse incluso se se traccionó la íntima de la mesentérica del tronco celíaco algo que se denomina intusucepción íntimo-intimal en realidad hay pocos casos descritos y la paciente pues lamentablemente falleció y no sé si en esta imagen vemos como esta línea que está aquí en medio es la íntima que se metió sobre la misma íntima que estaba disecada exactamente un caso bastante raro otro más de disección para que jamás se les olvide este factor de riesgo es otra paciente ella también tenía síndrome de Marfan 28 años y vemos como la disección pues bastante evidente y obviamente nunca olviden que el embarazo es un factor de riesgo para esta enfermedad ok pasando a la siguiente pues bueno está el hematoma intramural que corresponde del 5 al 10% del síndrome aórtico agudo este lo que se caracteriza es pues una hemorragia y un acúmulo de sangre en la capa media hay muchas bueno anteriormente se creía que aquí está representado anteriormente se creía que estaba ocasionado por la ruptura de los vasos que le llevan sangre a la parte externa de la capa media los vasos que les mencioné ahorita actualmente hay cada vez más evidencia de que bueno una de las condiciones para nosotros poder decir que tenemos una hematoma intramural es el no tener ningún flap de disección solamente tener la hiperdensidad en la periferia de la aorta sin ningún flap de disección puesto que pues por la limitante de la resolución espacial de los métodos de imagen no era posible determinar algún flap de disección actualmente en estudios de patologías se está viendo cada vez más que hay micro desgarros de la íntima entonces se está como poniendo en cuestión cuál es la etiología la etiología verdadera del hematoma intramural lo que sí se tiene que o sea independientemente de si es por X o por Y lo que ustedes se deben de llevar a casa es que la presencia de un hematoma intramural se traduce en una patología aórtica aguda independientemente de la causa que haya sido si está asociada con una disección si está asociada con una ulcera aterosclerótica penetrante con trauma lo que sea eso es lo que se deben de ver ustedes puesto que y aparte el hematoma intramural ahorita vamos a ver pero bueno aquí están los basa basorum que les mencioné ahorita que generalmente irrigan la porción externa de la aorta y generalmente están en la denticia posteriormente cuando estos se rompen pues bueno lo que sería es que se acumulaba sangre aquí mismo y pues eso tenía mayor tendencia a la disección y algunas otras progresiones o incluso reabsorberse esto se encuentra más frecuente en la aorta descendente tiene una evolución dinámica y variable lo que les muestro aquí en este cuadrito donde pues bueno este hematoma intramural puede sufrir remodelación puede disecarse puede progresar y cada vez hacerse más grande puede tener resolución parcial total no es tener ningún cambio en el tiempo incluso romperse y una extravasión de sangre entonces por eso es lo que les decía que independientemente de la etiología de cuál sea la causa al final que vaya a ser la que ocasiona este hematoma ustedes se lleven a casa que el ver un hematoma siempre es algo agudo que debe de tratarse puesto que no tiene ninguna diferencia en la mortalidad con la disección aórtica los sabemos por imagen aquí es por eso imprescindible la fase simple si ustedes no realizan la fase simple ustedes pueden ver pues básicamente este engrosamiento circunferencial el de la aorta que vemos con el contraste como está disminuido el lumen etc nosotros hacemos la fase simple y también hay que ventanear ventanearle y ver esta hiperdensidad mucho más evidente cuando hacemos un ventaneo adecuado que se nos hubiera pasado por alto si solamente hacemos la fase simple por la angiotomografía pues bueno vamos a ver la iluminación del diámetro de la luz ahora sí este no va a tener ningún flap al menos detectable y no va a tener ningún realce hay algunos softwares que están saliendo actualmente para pues medir la densidad en la en la pared y poder determinar si es este un hematoma o no básicamente lo que haces es que bueno pones los voxeles a los cuales a partir de 40 unidades handsfield de hasta 120 tú te vas a pintar de color rojo entonces toda la parte que esté pintada en roja pues se va a traducir en un hematoma básicamente lo más importante es que ustedes hagan la fase simple y ventanilla o sea no es necesario tantas yo creo que es más batalloso hacer utilizar este software hay algunos hallazgos por imagen en los que nosotros tenemos que además de ver el hematoma decirle al químico oye sabes que tiene esto y por ende o va a tratamiento o va a vigilancia estrecha este obviamente todo el síndrome de muerte covudo se trata con disminución de la presión arterial para disminuir el estrés en la pared pero estos predictores de riesgo pues bueno obviamente donde está localizado si se encuentra en la orta ascendente pues es mucho más riesgoso que se encuentra en la orta ascendente el diámetro de la orta es también un parámetro importante que cuando está presente pues bueno tiene algunos valores este unos valores de Stanford A de hasta 48 a 55 más allá de los 55 el riesgo de ruptura el riesgo de disección el riesgo de la no reabsorción del hematoma es mucho mayor pues por la misma ley de Laplace en la que pues bueno el estrés de la pared entre mayor sea el diámetro de la estructura cilíndrica este va a ser mayor y para Stanford A pues bueno de 40 a 41 otro de los que tienen mayor riesgo es el grosor máximo del hematoma medido en el plano axial con un valor de corte de hasta 11 milímetros más allá de eso también tiene este riesgo de que el paciente vaya a requerir algún tipo de cirugía que vaya a requerir algún tipo de tratamiento endovascular progresar o incluso la muerte el realce focal pues bueno se divide en dos distintos tipos que puede llegar a tener el hematoma lo que les mencionaba anteriormente es que el hematoma no realza pero puede haber algunas colecciones de contraste dentro del hematoma lo que se denomina proyección tipo úlcera o ulcer-like projection y el intramural blood pool en donde vamos a tener acúmulos de contraste dentro del mismo hematoma la diferencia entre estos dos es que bueno en la proyección tipo úlcera vamos a ver una comunicación visible con la luz aórtica mayor a 3 milímetros y con el acúmulo focal de contraste pues no vamos a ver esta comunicación solamente vamos a ver cómo se encuentra el contraste ahí tiene mayor probabilidad de sufrir algún tipo de progresión o de ruptura la proyección tipo úlcera porque pues bueno se cree que inicialmente esta proyección tipo úlcera no suele verse en los estudios de imagen inicial solamente vemos el hematoma sin embargo cuando se hace el seguimiento se hace el estudio con medio de contraste vemos ahora estas proyecciones en donde se cree lo que está estipulado es que al momento que se inició el hematoma no había ningún tipo de comunicación o estaba trombosado posteriormente después de eso en los estudios de seguimiento se llega a ver este acúmulo focal de contraste que se cree que es un nuevo desgarro desde la íntima entonces tiene mucha mayor probabilidad de progresar a una disección y pues bueno el terramio pleural o pericárdico que también dependiendo de su densidad podemos sugerir o sospechar que hay algún tipo de hemopericardio o hemotórax el siguiente el más un poco más raro es la úlcera penetrante que está presente en el 2 al 7% del síndrome órtico agudo es una ulceración de una placa aterosclerótica que esta va a penetrar en la misma elástica interna y va a pasar hacia la capa media entonces aquí tenemos un corte transversal de la aorta donde tenemos esta úlcera posteriormente empieza a erosionarse penetra la pared pues estas úlceras se acompañan muchas veces de un hematoma intramural incluso puede llegar a romperse es la que tiene mucho mayor riesgo de ruptura que más o menos de hasta el 40% esta afecta principalmente la aorta descendente y suele estar presente con algunos aneurismas asociados pues ya vemos por imagen que vamos a ver pues bueno en fase simple las placas calcificadas donde nos van a delimitar más o menos hasta donde llega la íntima y posteriormente bueno también la lobulación focal de la aorta como vemos aquí esta lobulación focal vemos estas placas calcificadas y pues bueno como hay una erosión hay un sangrado y también puede estar asociado con un hematoma intramural posteriormente cuando lo administramos en medio de contraste vamos a ver este acumulo de contraste por fuera de lo que nosotros esperaríamos que sería la íntima del aparelador porque se fijan aquí están las calcificaciones que nos delimitarían hasta donde llegaría la íntima más allá todo esto sería una úlcera que está penetrando la capa media aquí hay que tener mucho cuidado porque no es infrecuente encontrar úlceras que tengan estos acúmulos de contraste sin embargo el paciente está sintomático esto es una úlcera normal o sea aterosclerótica sin embargo no es un síndrome órtico agudo para eso tenemos que tener mucha cautela y siempre corroborar que el paciente esté cursando con todos los síntomas y todos los factores de riesgo que les mencioné anteriormente para el síndrome órtico agudo puede ser una úlcera normal sin ninguna implicación terapéutica y pues obviamente si existe la duda seguimiento siempre lo que ustedes deben de saber del tratamiento es que bueno Stanford A siempre va a cirugía independientemente de todas las comorbilidades que tenga el paciente la edad hipertensión algunas alteraciones cardíacas este porque bueno la mortalidad por cirugía es del 10 al 30% sin embargo es es mucho mejor el tratamiento quirúrgico independientemente de todas las comorbilidades que les decía que dejar al paciente en tratamiento conservador y aquí es bien importante nosotros determinar bueno ya sea por recuperar la fría transesopágica o transtorácica el estado de la válvula órtica porque dependiendo de eso es el tipo de cirugía que se va a realizar si hay que reemplazar completamente la válvula o si hay que hacer un reemplazo supracoronario solamente en la porción ascendente entonces ver si esta está funcional o disfuncional y pues bueno la cirugía más comúnmente utilizada es la cirugía de vental y bono generalmente lo que es una triple cirugía con un reemplazo de la válvula órtica la aorta ascendente y un reemplante de las arterias coronarias hay otros cuando esta válvula órtica no está alterada pues son los que se denominan el tratamiento supracoronario en donde pues bueno para evitar todas las complicaciones de un recambio valvular que el paciente vaya a anticoagulación prolongada pues se utiliza este tipo de abordaje en donde lo que se intenta reemplazar pues bueno dependiendo donde esté la disección solamente la porción ascendente o lo que es la reconstrucción del hemiarco este si hay una reconstrucción con los troncos supraórticos y con un este una endoprótesis de lo o sea la ponen de forma anterograda en el momento de la cirugía este hacer una reconexión unas anastomosis extra anatómicas de los troncos supraórticos hacia un tronco común y pues bueno hacer la reconstrucción de los tres troncos supraórticos la porción ascendente incluso administrar o colocar un stent de forma endovascular ya sea por vía retrograda lo que se llama el trompo adelefrante congelado así se le llama el procedimiento entonces los objetivos de la cirugía es uno este expander completamente la luz verdadera preservar el flujo en los troncos supraórticos segundo al momento de expander la luz verdadera pues se intenta una trombosis de la luz falsa y evitar que esta luz falsa se siga alimentando de sangre puesto que cada vez que se vaya llenando va a empezar a dilatar la horta entonces es bien importante determinar donde está el sitio de entrada proximal para que el tratamiento vaya dirigido a sellar ese sitio de entrada en el Stanford B pues bueno lo que está cuando no hay ningún tipo de complicaciones por complicaciones denominamos dolor persistente o recurrente que el paciente tenga hipertensión descontrolada que en los estudios seriados tenga un incremento progresivo unos diámetros aórticos algún tipo de por ejemplo malperfusión síndrome de malperfusión mesentérica renal etcétera o que tenga signos de ruptura eso es lo que denominamos complicaciones si el paciente no tiene ningún tipo de complicación la disección solamente se limita a la porción descendente es decir de la subclavia hacia post hacia distal el tratamiento es completamente médico con manejo antihipertensivo para disminuir el estrés en la pared sin embargo cuando ya tenemos algún tipo de estas complicaciones pues bueno aquí es donde llega el T-BAR o es la reparación endovascular de la orto-torácica en donde pues bueno los objetivos van a ser similares a la cirugía sellado de los índices de entrada proximales despresurización del lumen falso para que ya no esté colapsando el lumen verdadero y la trombosis del mismo incluso este bueno básicamente el T-BAR no es objetivo de esta plática podemos hablar mucho de T-BAR de las complicaciones endofugas etc pero para que ustedes se den una idea lo que van a hacer es que vamos a colocar una endoprótesis por dentro de la orta a través de un acceso femoral generalmente es bilateral y a través de ultrasonido endovascular donde vamos a obtener pues bueno estar seguros de que los caracteres que insertamos están en la luz verdadera ver el flap de disección obtener medidas este posteriormente pues obtenemos un aortograma en la sala de arqueografía este se introduce el catéter a través del cual va el todo el sistema que va a abrir la endoprótesis este también pues bueno estos este endoprótesis generalmente pues está limitada a la porción de la orta descendente a veces se puede llegar a ocluir con el mismo estent la subclavia para estar mucho más seguros que este flap de disección este sitio de entrada proximal vaya a ser completamente ocluido y pues a veces que por la distancia se llegan a utilizar incluso dentro del mismo procedimiento dos endoprótesis una para la porción proximal otra para la porción distal generalmente esto se hace hasta la porción del tronco celíaco el origen del tronco celíaco este y pues bueno verificar la permeabilidad de los ramos aórticos y además cuando hay una disección hay veces que es una de las complicaciones y que es de las principales causas de mortalidad más precisamente en el Stanford B es el compromiso de los troncos de las ramas viscerales de la orta entonces hay veces que este compromiso puede ser porque el mismo flap con los movimientos de sístole y diástole del corazón se mueve intermitentemente y se mete se una y luego se sale se mete y se sale se mete y se sale entonces lo que hace es que ocasiona una hematrafusión del órgano terminal entonces al momento que se exponen la endoprótesis esta luz verdadera se expande y pues bueno se restaura la permeabilidad del de la luz del tronco pues este arterial visceral esto pues bueno es la forma más frecuente o sea esta forma intermitente o funcional sin embargo también hay ocasiones en que la misma el mismo flap de disección se mete hacia el hacia la rama visceral entonces aquí el momento de colocar la endoprótesis aquí ya no es suficiente ya no va a esto se llega a trombosar y ya no va a poder este repermeabilizarse entonces pues los pacientes tienen que ir generalmente a una angioplastia con colocación de stent y así es más o menos como se va viendo el 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 stent por dentro y posiblemente hay que darle seguimiento a sus pacientes estar seguros que no tengan endofugas que no vuelva a crecer el diámetro eso es motivo de otra plática este también bueno la endoprótesis es bastante costosa no se encuentra disponible en todos lados y cuando tenemos un paciente con un Stanford B con complicaciones en donde no podemos utilizar una endoprótesis hay otro tipo otro método que es lo que se denomina fenestración que básicamente lo que vas a hacer es que por medio de un catéter este tú vas a hacer orificios en esa íntima para precisamente poder obtener un flujo entre la luz verdadera y la luz falsa para poder intentar repermeabilizar las las ramas viscerales este y pues básicamente lo que se hace es que a través de un catéter se introduce se hace un orificio se inserta en un balón de angioplastía posteriormente se coloca un stent y ya tienes una vía accesoria entre el lumen falso y el lumen verdadero que lo que va a hacer es que va a disminuir la presión dentro de aquí del lumen y obviamente pues bueno estas endoprótesis no están exentas de riesgos aquí tenemos un paciente con una cirugía dental con también la colocación de una endoprótesis anterograda vemos como todos no se alcanza a ver tan bien ahí pero aquí en las reconstrucciones vemos como los struts que son todas estas estructuras metálicas ya no se encuentran alineadas entre sí aquí están los cambios visualizados en una cirugía dental vemos el reemplazo de la válvula órgica del injerto y pues bueno estos struts que están completamente fracturados bueno como conclusiones y los tips que se deben de llevar a casa es que nunca deben de olvidar la fase simple siempre si un paciente tiene dolor torácico agudo y ustedes no encuentran por qué ventaneen vean si no es un hematoma intramural y pues bueno siempre intentar obtener un reporte radiológico completo en realidad los estudios de aorta son laboriosos hay que obtener mediciones en el plano axial verdadero hay que ver las complicaciones todos los riesgos adicionales pero siempre identificar y caracterizar la lesión qué tipo de síndrome órtico agudo es dónde está localizado hasta dónde se extiende dónde se encuentra cuando se clasifica cuál es la luz falsa cuál es la luz verdadera qué ramas se originan de la luz verdadera qué ramas se originan de la luz falsa los sitios de entrada y de reentrada el involucro de ramos aórticos les decía las mediciones de la aorta puesto que en estas mediciones va en lo que se basa al tratamiento endovascular estas mediciones siempre hacerlas en el plano axial verdadero la aorta muchas veces va a tener curvas como las que les escribimos ahorita entonces siempre utilizar la evaluación multiplanar para obtener un axial verdadero y obtener así las medidas exactas y pues bueno las complicaciones asociadas de malprotección mesentérica renal tamponade hemopericardio etcétera ¿alguna duda? pregunta? la bibliografía muchísimas gracias ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿sí? yo también muchas gracias doctor excelente plática al final me queda nada más la duda entonces las mediciones son el axial verdadero del vaso del vaso es a lo que te refieres ¿no? así es porque luego sí porque muchas veces agarran el axial del tomor o el axial del corte y la aorta va en un plano va oblicuo pues entonces esa no es una medición adecuada puesto que si el tratamiento va a ser endovascular va ese estando prótesis va a ir por dentro del vaso entonces vamos a tener no es no es infrecuente encontrar muchas discrepancias en las medidas por por no hacer el reformateo y medirlas como nos decía al principio en todos los segmentos ascendentes así es que te menciono al principio generalmente nosotros lo que hacemos en el instituto es la medición de la raíz aórtica o la unión sino tubular este la perdón los senos de Valsalba luego la unión sino tubular medimos la porción ascendente luego este medimos los tres arcos arco proximal distal elismo una porción descendente diafragmática a nivel de tronco celíaco renal infrarrenal ilíacas y a veces femorales es laborioso porque con frecuencia nada más se reporta el diámetro más amplio y eso no no es suficiente claro que no para el tratamiento es imprescindible hacer todas las mediciones muchas gracias yo quiero felicitarte porque es una charla muy interesante muy bien explicada muy precisa y además muy bien correlacionada con las imágenes yo decía bueno de donde sacó tantas imágenes ahora entiendo que estás en el instituto si el instituto es un centro de referencia nacional para síndrome marfan enfermedades de la orca entonces si regularmente en la práctica común de lo que nosotros vemos como radiólogos llegamos a ver algunas disecciones pero nunca o es raro ver un cuadro agudo yo tengo muy presente un cuadro de un paciente con una disección aguda y de verdad que es algo que no se les olvida es muy impactante el paciente llega gritando agarrándose el pecho era un paciente obeso joven con un dolor intenso si hay 10 cruces serían 12 cruces y con tabaquismo entonces es impresionante porque como cuando vemos un cuadro de apéndice sabemos que es apéndice el cirujano llegó el paciente salía del ataque dice pero por qué lo trajeron acá regañó a los asistentes dice este paciente se va a morir este paciente va directo a quirófano se tiene todos los síntomas entonces creo que lo más importante es tenerlo en mente porque al tenerlo en mente sabemos que puede estar o nos puede tocar cualquier día los que no vemos son los que no llegan entonces siempre hay que pensar que un dolor de estas características puede estar en relación a un síndrome aórtico felicidades por la presentación excelente y la verdad este es un diagnóstico 100% radiológico es algo que es tan clásico tan característico que es entrar los diagnósticos que no se les debe de ir sí, exacto muy bien pues tenemos para el doctor un una carta aquí de agradecimiento por la participación muchísimas gracias esperemos que no, muchísimas gracias que nuevamente nos visite y traiga algún otro tema claro con gusto imagino que yo con mis compañeros no pero lo explicas bien sí yo hice intervención a mí la intervención me apasiona entonces obviamente que estos temas a mí me gustan mucho muy bien pues muchas gracias felicidad gracias tenemos también ahí unas cartas de agradecimiento para las coordinadoras la doctora García la doctora Moctezuma y la doctora que siempre están aquí pendiente y al apoyo de de que tengamos temas y y que sean temas interesantes bien en esta ocasión la doctora Nora que es la vicepresidenta y yo quisimos estar aquí porque ya ya le hemos platicado en algunas otras charlas pero esta noche tenemos invitado al doctor Bernardo Boleaga él viene de laboratorios Braco laboratorios Braco nos ha apoyado muchísimo nos ha apoyado con becas ¿alguno de ustedes recuerda alguna algún comentario ¿cómo estás? algún comentario que les hice de una beca que hubo a Italia recuerdan que vino el doctor Rodríguez a hacer una presentación si estuvieron presentes o no les tocó levanten la mano bueno pues esa beca se la tenemos que agradecer al doctor Bernardo Boleaga y a la doctora Marina Sosa que son los los representantes que nos apoyan y y gracias a ellos podemos obtener estos estas becas para ustedes en esta ocasión él nos acompaña porque nos están otorgando una nueva beca para ir a Italia nuevamente y entonces ya están las bases hechas ya la convocatoria está si ustedes accesan a la página de la sociedad hay un link que los lleva para que ustedes vean cuáles son las bases pero le voy a ceder el micrófono al doctor para que nos platique un poco y se entusiasme gracias gracias Miguel muy buenas noches a todos de aquí para pasar la presentación pues muy buenas noches a todos gracias gracias por estar presentes doctor Palacios doctora Rodríguez a toda la mesa directiva de la sociedad mecánica de radiología le queremos a nombre de la fundación Braco quisiera agradecerles esta oportunidad como bien lo dice el doctor Palacios tenemos el gusto de invitarlos o hacerlos partícipes de esta segunda edición del proyecto Diventero que es precisamente una beca que otorga la fundación Braco a través de la sociedad mexicana de radiología imagen a médicos mexicanos en un momento más les presentaré las bases de este proyecto ¿cuál es digamos de dónde nace esto? fundación perdón el proyecto Diventero es una iniciativa global de la fundación para apoyar a jóvenes que están en su carrera que se están desarrollando precisamente que tengan un mayor impacto en su vida profesional pero también en su vida personal que ese es un punto muy importante que es lo que vimos con el doctor José Antonio Rodríguez aquí lo más interesante es que no sólo el experiencia en el extranjero sino que también se vuelven miembros de una comunidad internacional que ha participado de esta beca la fundación Braco tiene sus bases en los valores y en los fundamentos de Braco esto quiere decir que ve enfocado no sólo a la parte educativa fundación Braco también tiene un enfoque a la parte de las artes tiene un enfoque a la parte de las ciencias como vemos tiene un enfoque a diferentes áreas del desarrollo humano este proyecto lo que propone es otorgar 45 días a un médico mexicano de la especial de radiología imagen que sea miembro activo de la sociedad mexicana de radiología imagen en una institución de excelencia en Italia ya sea en las áreas de ultrasonido tomografía resonancia o resonancia magnética esto quiere decir que es en el área que el médico decida no es donde la fundación Braco decida es el médico el que va a decidir dónde es que va a estar participando esto se propone que sea en los meses de mayo a junio y cuál sería el proceso de selección o primero los requisitos es que es un médico mexicano como decíamos entre 26 y 37 años un dominio del idioma inglés y o italiano a un nivel académico avanzado obviamente lo ponemos a este nivel por las características y la dinámica que se va a estar llevando no sólo con los médicos sino aparte con los peers con los otros médicos de la institución que se puede tener una dinámica mucho más rica para cada uno de los médicos con los que está interactuando debe de contar con un mínimo de tres años de residencia ya completada para marzo de 2020 y es muy sencillo lo que es la parte de la convocatoria deben de enviar a un correo que en un momento más les vamos a mostrar su currículum detallado la carta de recomendación de su centro de trabajo y o centro de estudios y la carta del aspirante con su explicando sus motivos esto quiere decir por qué me interesa por qué yo soy bueno decía el doctor Fernando Porala que es el director médico para Latinoamérica y también responsable de la fundación Braco para Latinoamérica es por qué yo soy mejor que el de enfrente no tanto pero bueno es un poco ese esquema por qué yo soy el candidato idóneo pero si dicen en qué área me interesa y pongo un ejemplo si yo quiero ver precisamente la parte vascular yo quiero hacer mi enfoque en toda esta área de por ejemplo de cardio muy bien lo pongo y la fundación Braco se va a dedicar a buscar cuáles es la o los diferentes centros de estudio donde hace sentido que este médico vaya entonces es lo que hace todavía más rica esta beca la beca comprende una beca por como decíamos 45 días perdón no no me regresé el apoyo por 1500 euros para que se pueda pueda financiar parte de su estadía en Europa alojamiento del del para este fellow seleccionado seguro de salud y en el hospital donde va a desarrollar su fellow el boleto aéreo redondo México Italia México y tenemos la fortuna el año pasado el doctor Rodríguez pudo participar en el teatro a la escala de Milán de un evento donde juntaron a un gran número de los participantes del proyecto Diventeró hubo una ópera hubo una serie de actividades culturales precisamente de diferentes fellows de otras digamos de otras ramas de las artes que se presentaron en la escala de Milán ahí estuvo la presidenta de Braco y Fundación Braco lo cual lo hizo un evento muy muy particular la Fundación Braco estará apoyando en la selección de la sede como ya decíamos para realizar el fellow se le asignará un tutor que le esté apoyando a lo largo de estos 45 días y obviamente también buscará la parte de la residencia para este médico estaremos realizando este proceso por una comisión científica tanto serán miembros de la Sociedad Mexicana de Radiología como representa de la Fundación Braco que en este caso será su su servidor en el cual nosotros estaremos siendo responsables de la difusión la convocatoria que es en este proceso que estamos los candidatos deben de enviar la solicitud como ya dijimos al o los correos que están al final de esta transparencia esta diapositiva y la información que nosotros ya mencionamos esto idealmente antes del 20 de noviembre si hubiera algún cambio ya estaremos haciéndolo saber a través de de la página de la Sociedad Mexicana de Radiología habrá una evaluación en los meses entre octubre y noviembre que será la primera parte por parte de habrá un filtro por parte de la Sociedad Mexicana de Radiología de Imagen será el primer filtro posteriormente habrá un filtro digamos de esos currículums seleccionados ya estaremos conversando nosotros cuál o cuáles serán los candidatos idóneos en lo que es los meses de noviembre y diciembre también estaremos nosotros enviando en un momento dado la carta o estaremos invitando a los médicos seleccionados la invitación para que puedan participar en una entrevista ya en un uno a uno con nosotros que la intención nuevamente es para poder conocernos no es la intención desanimarlos al contrario es animarlos que sigan en este proceso ya durante la entrevista vamos a ver podrán haber aspirantes que vivan a más de 100 kilómetros aquí encontrarse en ese modo que sea a través de la web ya sea por Skype o alguna cuestión así que podamos estar entrevistándolos que no tengan que venir que no sea tan complicado participar en esta entrevista aquí en enero también se hará ya que hacemos la selección le estaremos enviando al primer seleccionado que fue el candidato seleccionado tendrán tres días hábiles para decirnos o darnos su aceptación a la beca si no fuera ese el caso estaremos convocando al segundo candidato o bien al tercero pues bueno la intención es que el 5 de mayo estén iniciando 2020 estén iniciando su estadía en Italia esto es un martes la intención es que puedan volar unos días más por este tema del jet lag que puedan estar más ubicados en la ciudad y fíjense muy interesante el lunes estaremos presentándolos o se estarán presentando con miembros de la fundación Braco lo cual ellos también les darán una visión de sus actividades esto quiere decir se les va a coger y se les va a recibir de la mejor manera después de estos dos meses posteriormente de que hayan regresado se les va a pedir que presenten algún proyecto o algún documento ya en que sea el que defina la sociedad mecánica de radiología en el cual ya se les estará otorgando digamos o se les estará dando su carta de culminación del felo pues bueno este de una manera un poco rápida es que estamos dando la información general les vamos a pedir en caso de cualquier información tenemos los correos como decíamos para que puedan estar contactando ya sea los miembros de la sociedad que finalmente será el punto de donio para poder contestar dudas o hacer algún comentario adicional así que nuevamente doctor Palacios doctor Rodríguez doctoras gracias por permitirnos estar aquí presentes y de hacer ahora sí mayor comunicado de la beca gracias al doctor y a la fundación Braco entonces pues todos aquellos candidatos que estén interesados por favor a preparar su currículum y a echarse un clavado ahí en la página verdad le agradecemos a la fundación esta distinción verdad que es una gran oportunidad para que ustedes puedan pues ver la medicina desde otro punto de vista la oportunidad de viajar de relacionarse con cultura este viaje no solo es médico tiene un contacto muy estrecho con la cultura con ópera con arte con muchas cosas entonces les va a dejar un algo muy muy importante en su vida pues muchas gracias gracias doctor y gracias también a las doctoras por la participación y los invitamos a pasar a una VU buenas noches gracias gracias